Habacuc que lo voy a leer Que tiene que ver con el mismo tema que vamos a leer en Maraquías Es un solo verso se lo voy a leer yo Dice Habacuc 1, 2 Hasta cuando oh Jehová clamaré y no oirás Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Es la queja del profeta Habacuc Maraquías capítulo 3 y verso 13 Vuestras palabras contra mí han sido violentas Dice Jehová y dijiste que hemos hablado contra ti Habéis dicho por demás es servir a Dios Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos En presencia de Jehová de los ejércitos Decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios Y los que hacen iniquidad no solo prosperaron Sino que tentaron a Dios y escaparon Entonces los que temían a Jehová Di conmigo los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Él escuchó y él oyó Y fue escrito libro de memoria delante de él Para los que le temen Este libro es para los que le temen Y para los que piensan en su nombre Y serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo Que le sirve Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia Entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve Porque aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad Serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejaré ni raíz ni rama Más a vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Hoy haréis los malos Los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Amén y Amén En el día en que Dios actúe En el día en que Dios actúe Aleluya Aleluya El apóstol Pablo Vive un naufragio Está en los últimos capítulos del libro de Hechos Y viene una tormenta tan terrible Que tienen que botar todos Las cosas que hay en ese barco Para tratar de sobrevivir Ese grupo más grande de un centenar Y aún así La tormenta los arrastró Por catorce días No vieron la luz del sol Todos perdieron la esperanza Pensaron que morirían Nadie comió por catorce días Y de pronto Pablo se pone de pie Y les dice No teman Conmigo estuvo anoche El ángel del Dios al que yo sirvo Y me dijo Pablo No temas Es necesario que comparezcas Entre César Y aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Todos los que navegan contigo Recibí esa palabra para el equipo de trabajo Esta mañana temprano en la madrugada Me dijo yo te voy a guardar Todos los que navegan contigo Aleluya Bueno levantó el ánimo de Pablo Y de los que estaban en esa embarcación Lo que esta escritura dice Es lo que decía el pueblo judío En los días de Malaquías Servir a Dios no vale la pena Era lo que se oía entre las filas Hasta cuando clamaré Y Dios oirá Otros decían que aprovecha Guardar sus mandamientos Pues los soberbios prosperan Te desafían Y escapan Hasta cuando Esperaremos por las promesas de Dios Y el Señor les dice Escribiré esto en un libro Escribiré esto en un libro En memoria delante mío Él tiene un libro delante de Él Les está diciendo Yo tengo un libro escrito Y diles Serán para mí especial tesoro Escribiré esto en un libro Habacuc le dijo Escribirlo Escribir la visión en tablas Para que el que corren Lea en ella Aunque la visión tardará Aún por un tiempo Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará El soberbio El que no es recto Se enorgullece Pero el justo Por la fe Vivirá El justo Por la fe Vivirá A Josué le dijo A Moisés dijo Escriben un libro Para memoria Y dile a Josué Que raeré De toda la memoria De Amalek De debajo del cielo Dios tiene un libro Delante de Él Y en ese libro dice Viene el día Que Dios actuará Y seremos Su especial tesoro Viene el día En que Él te perdonará Viene el día En que Él te hará Venganza Y te defenderá Viene el día En que Dios Hará justicia Viene el día Que bajo sus alas Traerá sanidad Y te curará Viene el día En que tú Saltarás Como becerro De la manada Aleluya Viene el día En que Dios Actuará Escríbelo Viene el día En que Dios Actuará Hay un libro Delante de Él Se lo hizo saber Al pueblo de Dios En los días De Malaquías Se lo hizo saber Al pueblo de Dios En los días De Habacuc Y en el Éxodo Ahora es para ti Esto es Historia Sagrada Estás preguntando Servir a Dios Vale la pena Los impíos Los impíos De Malaquías Viene el día Viene el día Díselo Al mundo Díselo A tu familia Díselo En la cara Al diablo Aunque estés Bajo aflicción Y dile Diablo Viene el día En que Dios Actuará Ese día Tú llorarás Y yo saltaré Como becerro De la manada Viene ese día Aleluya Aleluya Aunque tardare Él viene Ese día viene Sabe que en Israel Cuarenta días En el desierto Las naciones vecinas Decían Dios No los pudo Entregar tierra Cuando pasaban cerca A las naciones Salían los ejércitos Porque no querían Dejarlos entrar Ni siquiera pasar Por el camino real Ni siquiera tomar El agua A precio Pero vino el día En que el Jordán El río Jordán Se abrió E Israel pasó Y entró A la tierra prometida Entró A la tierra prometida Se paró En una tierra Que se llama Gilgal Y el Señor Y el Señor le dijo Hoy he quitado De ustedes La humillación De esclavos Nunca más Esclavos Nunca más Esclavos Y yo te digo Si el hijo Es libertad Tú eres libre Nunca más Nunca más esclavos Aleluya Aleluya No más humillación Ana En el primer libro De Samuel Comienza la historia Hablando de una mujer Llamada Ana Su marido Su marido Tenía dos mujeres Penina Y Ana Y Penina le daba Hijos Al Imelec Pero no Ana era estéril Y era Se burlaba Penina De ella La escarnecía La humillaba Yo quiero hablarle Al que está siendo humillado Al que se le hace Bullying No solamente En el colegio O la universidad En el trabajo En la familia Donde quiera Que te hagan bullying Donde quiera Que se burlen de ti Viene el día En que Dios actuará Viene el día En que Dios actuará A Ana Dios le regaló Su Samuel Así comienza El primer libro De Samuel Ana teniendo Un bebé Y luego cinco bebés Y la Biblia dice Que su boca Se llenó De gozo Ana Danzó Brincó Saltó Como becerro De la manada Aleluya Viene el día En que Dios Va actuar Escúcheme Que se burla De tu fe Viene el día Viene el día Que Dios actuará Viene el día Escríbelo ahí Colombia Viene el día Si tenemos Si tenemos un año Largo De pandemia Muriendo más De quinientas Personas diarias Tenemos unas Protestas Que intimidan El país Que acaban La economía Pero déjenme Pero déjenme Decirles Ya vimos Lo que el diablo Puede hacer Prepárense Y escríbanlo Porque viene El día En que Dios Actuará Viene el día En que Dios Actuará Donde seremos Su especial Tesoro Aleluya Aleluya El Señor El Señor Lo oye Él oye Lo que hablamos Nosotros Los que tememos Su nombre Angustiados Frente a un noticiero Temblando Frente a un periódico Nuestras conversaciones Son de derrota Y de miedo Y Dios Lo ha oído Por eso Dice Escríbelo En Isaías Dice el Señor Mi iglesia Me dice Me dejó Jehová Y el Señor Se olvidó De mí Se olvidará Dice el Señor La mujer De lo que dio A luz Para no compadecerse Del hijo De su vientre Aunque ella Olvide Yo nunca Me olvidaré De ti Oye lo que el Señor Dice He aquí En las palmas De las manos Te tengo Esculpida Delante de mí Están siempre Tus muros Tus destruidores Y asoladores Saldrán de ti Oigan lo que el Señor Dice Te tengo escrito En mis manos Te tengo escrito En mis manos Y yo no me voy a olvidar Sacaré corriendo Tus destruidores Y tus asoladores O saldrán de ti Te dice el Señor Aleluya Aleluya Vine a decirle Esto es la Biblia Estoy hablando El Evangelio De las muertes Dice Aleluya Aleluya El Señor Dice En Isaías En 54 A la mujer Estén Que ensanche Su territorio Porque le voy a dar Más hijos A la mujer Abandonada Yo nunca Me olvidaré De ti Yo nunca Yo mismo Adornaré Tu casa A la viuda Yo seré Tu esposo Al huérfano Yo seré Tu padre Este es el Evangelio De Jesucristo A los abatidos A los quebrantados Llévenles buenas nuevas A los afligidos A los enlutados Diles Viene el día Que Dios actuará Viene el día Que Dios actuará Aleluya Libro de memoria Libro de memoria Delante de Él Libro de memoria Delante de Él A los que temen Su nombre A los que piensan En su nombre A los que guardan Su palabra Viene el día Que yo actuaré Y los perdonaré Como el hombre Que perdona A su Hijo Que le sirve Aleluya A los que teméis Mi nombre Nacerá El sol De justicia En sus alas Traeré salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Hoy haréis A los malos A los cuales Serán ceniza Bajo la planta De vuestros pies En el día En que yo actúe A dicho Jehová Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Mensajes Como este Que estás viendo No dejes pasar La oportunidad De estar conectado Con nosotros Y de recibir Palabra de Dios Acá en el canal De YouTube